Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Si me sobran días de vacaciones este año, ¿los puedo sumar a los del año que viene? Pilar responde a una de nuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre el Convenio Especial de la Seguridad Social, el sector turístico en Andalucía y el proceso de fusión entre CONFIA y FECOT. Además, os hablaremos de la liberalización de horarios en las zonas de especial interés turístico. Empezamos. En teoría no. Las vacaciones finalizan el 31 de diciembre de cada año, salvo que en la empresa exista un acuerdo o el convenio colectivo recoja la posibilidad de que se extienda el periodo en el que se pueden disfrutar las vacaciones. Si por una orden empresarial concreta no fuera posible coger las vacaciones este año, deberás negociar, o al menos eso recomendamos, cuando vas a poder disfrutarlas el año siguiente. El Gobierno da marcha atrás gracias a la presión de Comisiones Obreras y UGT y permitirá la aplicación de la cláusula de salvaguarda en los trabajadores y trabajadoras que hayan suscrito un convenio especial. Miles de personas se beneficiarán de esta interpretación inmediatamente y podrán jubilarse todos aquellos que suscribieran un convenio especial con la Seguridad Social y que fueran despedidos antes del 1 de abril de 2013. Secota Andalucía ha publicado un informe sobre la actividad turística en esta comunidad hasta julio de 2014. La conclusión principal de este texto es que, a pesar de que la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en los primeros siete meses del año, el empleo que se crea es precario, de carácter temporal y con contratos de formación y de prácticas. Además, este empleo se crea a costa de destruir contratos estables a tiempo completo y ajustados a la realidad del puesto de trabajo. El proceso de fusión sigue su curso. Ya son tres los territorios que han integrado con FIA y FECOT en la nueva Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Por una parte, en Islas Baleares, Ginés 10 ha sido elegido como nuevo secretario general de la Federación de Servicios. En Galicia será Julián Valiente quien ocupe este puesto y en La Rioja, Celia Sevilla será la nueva secretaria general. Seguimos pendientes de nuevos procesos de fusión. El pasado julio, el Gobierno aprobaba un decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. Dentro del texto, en el artículo 3, el Ejecutivo modifica la regulación de las zonas de gran afluencia turística, sumando 10 ciudades a la lista que hasta ahora solo comprendía 14 poblaciones. Estas 24 ciudades están obligadas a declarar al menos una zona de gran afluencia turística, donde exista libertad de horarios comerciales. Yo creo que las políticas de turismo deberían ir enfocadas a otros aspectos, no solo al tema del comercio. Es verdad que a un turista le es muy cómodo llegar aquí, encontrarse todo abierto, pero a lo mejor habría que valorar si la oferta turística hay que centrarla más en otras cosas que se están descuidando, y a la muestra lo están los datos del turismo en concreto a la Comunidad de Madrid han bajado, y se ve el tema del turismo en Madrid baja porque la oferta turística ha decaído totalmente, no se está cuidando nada. A lo mejor hay que enfocar esas políticas de turismo en otro lado, que más en el tema de comercio, que yo no dudo que algo beneficie, pero los datos no dicen que mejoren las ventas. El Gobierno explica que el objetivo de esta ley es la mejora del empleo y de las ventas, pero esta no es la primera ley que encamina al comercio hacia la liberalización de horarios de apertura. La Ley Orgánica 2 barra 1996 fijaba la apertura autorizada de comercios en ocho domingos y 72 horas semanales mínimo y establecía que estos límites podrían ser aumentados por las comunidades autónomas. Esta ley fue modificada por el Decreto Ley 6 barra 2000, que marcaba el aumento gradual del número de domingos y festivos de apertura autorizada hasta llegar a 12. No es hasta el año 2012 cuando se amplía la libertad de horarios y la apertura comercial en domingos o festivos, introduciéndose el concepto de zonas de gran afluencia turística, estableciendo así una relación directamente proporcional entre afluencia turística, y apertura comercial. Teniendo en cuenta toda esta experiencia previa, ¿podemos afirmar que la libre apertura comercial en domingos y festivos aumenta las ventas y el empleo en el sector? El 80% del sector del comercio son pequeñas empresas, que es donde verdaderamente está el empleo estable en el sector. Si tú creas empleo en una gran superficie, que suele ser alrededor de 200-300, normalmente empleos precarios, no lo puedes comparar con todo lo que puede destruir alrededor de pequeño comercio, que son empleos estables, fijos y demás. No se puede comparar, estamos hablando de jornadas totalmente irregulares, donde hay en algunas empresas que es golpe teléfono, o sea, te avisan el día antes, vienes o no vienes. Jornadas larguísimas, no tanto porque estés en el puesto de trabajo in situ, sino porque estamos hablando de jornadas que tienen que estar por la mañana a la tarde, con muchas horas vacías, que te hacen estar de presencia en el centro de trabajo muchas horas, porque no te da tiempo a irte a tu casa y volver. Eso evidentemente se da más en las grandes ciudades que en las pequeñas, en las pequeñas evidentemente el concepto es otro, pero sí te produce que tú puedas tener que estar al final de presencia en el centro de trabajo hasta 12 horas. El texto promulgado este verano establece como consecuencia positiva de esta liberalización de horarios la mejora de la conciliación de la vida laboral y personal, aunque no especifica de qué colectivo. Echando la vista atrás encontramos otras referencias a esta conciliación. Así, en el Decreto Ley 20-2012 podemos leer que la ampliación de libertad de horarios incrementa las posibilidades de compra del consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral. Tan solo ocho años antes, en la Ley 1-2004, en la que se limitaba la apertura de domingos y festivos a 12 al año, el Gobierno se marcaba el objetivo de lograr un adecuado nivel de oferta para los consumidores y ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores del comercio. Es decir, si antes se buscaba un equilibrio entre las necesidades de los consumidores y las del colectivo de trabajadores, ahora la legislación se centra en el primero. Pero, ¿cómo ha cambiado la vida de trabajadores y trabajadoras tras este giro en las políticas del Gobierno? Nosotros tenemos unas jornadas muy largas, incluso entre semana, pero aún más, trabajando los domingos y los festivos, la conciliación es casi imposible, porque cuando generalmente tus familiares, tus amigos, tus hijos tienen su día libre, tienen su tiempo de ocio, tú tienes que ir a trabajar. Entonces la conciliación ha cambiado, es un cambio radical. Estamos todos en casa muy programados, porque desde el más pequeño de la casa hasta yo que soy el más mayor, pues llega un fin de semana y muchas veces no podemos hacerlo programado con el resto de la familia. Llega un cumpleaños y lo primero que hacen es llamarme a mí para ver qué turnos tengo, para ver qué día podemos celebrarlo. Y es que es así, llega un fin de semana y es que el resto lo disfruta, pero tú estás totalmente programado para justo ese fin de semana que es un día libre, realmente es un domingo lo que tienes a lo mejor cada tres semanas. Pues entonces te tienes que planificar mucho, mucho, mucho en tu vida. Yo empiezo el lunes a trabajar, no sé cuándo me van a decir el domingo que trabajo y bueno, no tengo vida, no puedo estar con mi familia. No, encima no me lo pagan porque me lo compensan en días que a veces ni siquiera se convierten en eso y se va acumulando y se va acumulando y tú lo vas haciendo y dime tú, con la situación que hay, cómo vas a negarte a no ir a trabajar un domingo. Quién no el domingo dice voy a comer a casa de mis padres o voy a llevar a los niños a ver a los abuelos o quedo a tomar el aperitivo, ahora eso ya no lo puedes hacer, ya ha cambiado y si lo haces, con los horarios que tenemos, tenemos jornadas muy largas, tenemos turnos rotativos e incluso hay gente, hay trabajadores grandes anacias que tienen turnos partidos, con lo cual o te tomas el aperitivo a las 11 de la mañana para poder tomarte algo y decir bueno me tomo el aperitivo y comer a las 6 de la tarde. Mi hija se va haciendo más mayor, ya se va dando mucho más cuenta, pero a partir de los 5 o 6 años me tenía controladísimo el horario, porque claro, llegaba el fin de semana, era cuando quería estar con su padre y nunca estaba, porque no es que nunca estuviese, sino que había días que faltaban. Yo cuando entré a trabajar sí me pagaban los domingos y los festivos que hacía, ahora no, ni festivos, ni comisiones, nada, no me pagan absolutamente nada, mi sueldo, pelado, o sea mi sueldo base, no tengo más, nada más, voy a trabajar gratis y sí me lo compensan con un día, pero cuando les viene bien y sí te lo compensan. Un trabajador normal libra dos días seguidos, el sábado y el domingo, los trabajadores de grandes almacenes igual libras el martes y luego el jueves. En esa semana ya tienes tus dos días, ¿no? O sea, no puedes decir, sí, te vas a la playa cuando tienes tus vacaciones, ¿vale? Tu mes de vacaciones que en grandes almacenes está dividido, 10 días en invierno y 21 en verano, porque si no, tampoco. O sea, un fin de semana, un puente, llega un puente, ¿no? ¿Me voy? No, porque ese puente a lo mejor te va a trabajar el día del medio, ¿sabes? Entonces tampoco puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora en agosto solamente he tenido un festivo entre compañeros que están de vacaciones y algún cambio que te piden, pues estás todo el mes trabajando, porque luego realmente los días que descansas es un lunes, un martes y realmente no es el cuerpo lo que necesita de descansar, sino la mente es mucho más importante. Mira, a nivel económico, lo que nos pagaban a mí me daba, o sea, para subsistir toda la semana sin tener que tocar el dinero de mi sueldo, o sea, que nos pegábamos por ir a trabajar los domingos. A nivel de familia y amigos, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, claro, vida, tener vida, poder disfrutar con la familia, con los amigos, hacer vida. Vivo para trabajar, porque no tengo ese tiempo de ocio, porque ya te digo, el día que tus hijos o tus amigos organizan para celebrar algo o reunirte, tú no puedes hacerlo, porque tienes que trabajar, es imposible, o sea, lo condiciona todo, tu vida personal está condicionada a tu trabajo, tienes que ir prácticamente con tu calendario, a ver, yo tengo este calendario, ah, pues no, este día no, este día sí, y claro, es que es imposible. Trabajo precario que hace muy difícil la conciliación de la vida laboral y personal, ¿y para qué? Realmente aumentan las ventas y la afluencia turística, ¿de verdad hay personas que solo pueden ir a comprar los domingos? Beneficia o no beneficia, es verdad que tú como consumidor cuando tienes más opciones te es más cómodo, pero también tenemos que valorar como ciudadano esta apertura masiva de centros comerciales a las afueras, lo que nos hace es un cambio de cultura, España es un país que de siempre nos ha gustado estar en la calle por el clima, por nuestra forma de ser, ver pasaje, siempre todos hemos dicho vamos de tiendas, porque nos distrae, el cambio de cultura que esto provoca es la cultura americana, vamos al centro comercial, cogemos coche, en el centro comercial lo tenemos todo, la tienda, el restaurante, el cine, todo, lo tenemos todo, y está haciendo que salgan las personas del centro de ciudad para irse al extrarradio, modificando los hábitos que como persona y como sociedad tenemos. Y hasta aquí el programa de esta semana, volvemos antes de que cante el gallo, no te despistes.